bienvenidos a soy un rockstar y hoy nos encontramos aquí afuera del hotel mario con mi hermano el parcero esto es una leyenda ha estado con cuánto artista todo mi hermano con todos los que quieran cuánto cuánto con un número nombre nombre nombres con tecachi ruiz rose y el tarquiel y obvio con estas dos leyendas que tengo aquí bueno cabrón no se lo pierdan que se viene a fuego hoy día le vamos a darle la bienvenida aquí en chile afuera del hotel y el viernes el viernes chiquillos estar con bailita en el caupolicán en el show que van a armar los dos cabrones que se vienen a fuego a romperla así que no se lo pierdan y también no olviden suscribirse suscríbanse de like aquí en la campanita desde soy un rockstar pal mundo déjale aquí por lo que vemos todo está pasando en esta hueá están quedando esos muchachos alucanos libertad grita tu ruiz mandanos tu dirección como vemos afuera del hotel de a poquito de a poco de a poquito va llegando gente tantas vueltas locas como el de Arquiel no se cruza señor michael aquí vamos a ir a ver si parte del fan club de Arquiel nos va a dar algunas palabritas aquí o va a ver qué no se expresan o qué sentimientos sueltan vamos para allá hola amigos qué tal no sean tímidas no sean tímidas van a aparecer en las redes oye chiquilla de qué hora están acá como eso estoy hablando porque estas cosas que pasan siempre pasan los chascarros oye mi hermano aquí estamos con un par de personas si te la posibilidad de hacer unas fotitos si papi vamos allá me gustaría me gustaría salto vamos a hacer unas cuantas son podemos sacarnos a cada uno vamos a dar ante todo de corazón el rockstar todavía recuerdo cuando te conocí vestida preciosa tú estabas ahí vamos todos más fuerte vamos a donde yo quiero que vengas te va a ser ven todos hay un rockstar papi estamos ahí activados nos vemos el viernes ya sabes estamos aquí de vuelta en el hotel en el marion esperamos tener una entrevista junto a darquiel así que esperamos poder compartir con él y ver qué más nos puede conversar y más cositas por el video rostro y qué significa esta visita a chile que no sea solamente un evento un evento veamos si se puede lograr alguna colaboración con un artista de la casa se vienen grandes sorpresas con algunos artistas así que seguimos aquí en la búsqueda de darquiel mira que viene llegando aquí al hombre a ver que lo llevan de la casa sí lo tomás logramos entrar al hotel pero ahora ya no somos rocstar somos locura de verlo eso es eso es yo no soy rocstar soy un 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 rocstar Marcelito aquí se está preparando para las cámaras se está arreglando la chasquilla bueno aquí estamos dentro del hotel esperando a que llegue de pronto dicen que en 15 minutos está aquí y como vemos acá hay hartos colegas aquí también haciéndote lo suyo así que ya saben aquí mi hermanito locura teniendo su espacio con Dark Kier, así poniéndole todo el énfasis todos los medios juntos, aquí vemos todos, llegaron todos los medios Dímelo, estoy aquí en Soy un Rockstar, aquí Dark Kier, ya tú sabes, con el combo, qué es lo que es ¿Cómo ha sido la llegada de Chile? No, buenísima, buenísima, ha sido una experiencia muy buena, siempre me reciben con un amor bien grande y eso vale mucho, es el apoyo que me dan ¿Sabes qué me llama la atención más este viaje? Queríamos saber si es más que nada para hacer show o es que se vienen más colaboraciones con artistas chilenos ya que te vivo en la mañana grabando un videoclip bueno, básicamente para ambas cosas, me gustaría estar más tiempo para poder hacer más cosas son pocos días, pero dentro de todo pues para el concierto y para eso mismo para hacer algunas colaboraciones, hacer algunos de otros videos, todo eso, todo eso Claro, yo considero que ahora mismo esto es para todo el mundo, ¿me entiendes? Hay un mundo entero que conquistar, personas que siguen escuchando la música de reggaetón que antes no las escuchaban y podemos estar juntos todos, ¿me entiendes? Tanto los de aquí de Chile como los de Puerto Rico yo realmente he colaborado ya con algunos, he visto otros de Puerto Rico que están colaborando también esto es para todo el mundo, para que sigan creciendo y logrando sus sueños Oye mi hermano, y hablando un poco de tu carrera ¿Cuál fue tu primera colaboración? ¿La cual te impulsó? ¿O más que nada te dio un aporte en tu carrera a llegar a lo lejos? Mira, han habido varias, pero de las primeras fue aquí estás tú el RIMI de aquí estás tú, que todo el mundo lo escuchó por ahí tengo un tema con Parruco, que se llama ¿Dónde estarás? que también es muy bueno, que yo considero que es de las más grandes he colaborado con gente de reggae, en inglés, como Chaggy que es súper duro, en el tema de Me Siento Bien so, tengo varias colaboraciones buenas Y una última de las personas de Puerto Rico ¿Has tenido la conexión en trabajar en la serie de Nicky Jam? ¿Cómo se dio eso? Eso fue algo bien orgánico dentro de todo, ¿verdad? Fue algo que me ofrecieron porque, pues obviamente yo cumplía con el papel, ¿no? Por decirlo así me lo ofrecieron hace par de años y es algo que cambió mi vida que siempre digo que fue una experiencia súper Me siento bien, me siento que falta mucho también, que falta todavía que han visto tal vez un 50% de lo que yo voy a dar en mi carrera, ¿verdad? porque considero que tengo mucha música y mucho más por ofrecer Entonces, a full el próximo año Sí, el próximo año, tengo un álbum listo, muchas colaboraciones So, eso es lo que viene Oye, ¿y algún mensaje que entregarle a todos tus fanaticas y al fan club en especial de Dark Hill? Que gracias por el apoyo, que gracias por estar siempre y espero que siempre estemos juntos, ¿verdad? y que me vean crecer más todavía en estos años que vienen So, muchas gracias y bendiciones a toditos Así que ya saben, les soy un Rockstar pa'l mundo junto a Dark Hill Junto a Dark Hill Bendiciones Rompiéndote del caserío Ya saben ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal fue su experiencia? Hola, 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 hola No, estuvo impresionante, hermano Mas ya nos metimos, esto es secolario Mira, 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 mira Mira, 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 mira Oh, 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 te la pito tú De la vuelta, me corto de la vuelta Ahí está No me ocurre, te ves y soy un Rockstar, es la misma plata Es la misma plata, es la misma plata Oye, ¿y cómo es eso de que le preguntaste las posiciones a Dark Hill? No sé, hermano ¿El público lo pidió o se te ocurrió? El sector, la curiosidad, hermano Es la, esa cual mágica, hermano, si te gusta de todo Oye, oye, encima está la mamá presente, ¿no? Oh, mamá Sí, no, así ya me fui novia, me fui novia por las redes Sí, mamá, después locura por todos los No, locura mundial Locura por, mi mamá Locura playboy Locura playboy Oye, yo soy el playboy Oh, no, te cagé Doctor playboy Logramos la misión para hacer un nuevo Coronao, Coronao, Tendencia Ahora te vamos a cuidar el león Sí, vamos a agotar, de hecho Mira, boluses, no me mira Mira, boluses, no hay maletas ¡Ahhh! ¡Kill, kill! Dale un beso Cuídate, vea Ahí está ¿No pasa el polio? Mira, no se desordenen, venga la camina Pero ella, ¿por qué está de cumpleaños? Pero si no, ya fue, ¿qué hubiese? Y logramos entrar al Caupolicán Nuestro primer evento aquí Estamos tres días ansiosos, emocionados, cabrón Vamos a hacer un pequeño recorrido Un recorrido aquí por el Caupo Ya saben, cabrón Vámosle Cuidante que nos caigamos, weón Así que entramos como Rockstar Vamos a esperar a Darker y al Pailita Creo que se vienen muchas sorpresas aquí Sí que está full Vámosle ¡Ay, ay, ay! Vamos, ponle aquí Ahí va, está la gente grande ¡Vámosle! ¡Ahhh! 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 Estamos en el interior de el Caupolicán Esta guasa y ahí en la juego Veo que está llegando a la gente de a poco Esperando a Darker, al Pailita Esta guasa y ahí en la juego ¡Esplotar, explotar, explotar! ¡Hola chiquillas! ¿Como están? ¿Hace cuánto llegaron? Ahora recién llegaron ¿Como están? ¿Esperando a Darker, supongo, al Pailita ¡A todos! ¡Saluda a las pantallas de Rockstar, mira! ¡Ahí vos chiquillas! ¿A quién viene a ver a ti? ¿A quién viene a ver? A Arquiel, a los dos. ¿A los dos? ¿De dónde vienen? De Rezca. ¿Ah? De Rezca. ¿De Rezca la lleva a todos o no? ¿Ya sabes con la chiquilla? Rezca la lleva a ver. De Arquiel Paislita. Baja. Tía, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Paislita! ¡Paislita, sí! ¿Cómo estás esperando el evento? Sí, esperando ahí. ¿Estás esperando ahí? ¿Estás perreando, no? ¡Cual es su día favorito! No, no, no. ¿Por qué sabías quién salió en el video de No, no, no? Yo salgo en el video del Paislita. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué sale más pasa a la Ostaña? ¡Ya! Ahora lo tengo ahí, te hago un video, después lo otro. ¡Ya vos! ¡Oh, sí vamos aquí! ¿A ver? A ver, más liga de. ¿A ver? ¡Mostre, Mostre! ¿Usted mita? ¿Qué? ¿Cuál tema se sabe? ¿Cuál tema es importante? ¡Ah, no, no, no! ¡Canto! Oye, el Arquiel nos pega a nosotros No le doy vergüenza No le doy vergüenza El Arquiel le dio vergüenza, esto es lo que causa Saluden Oye este nego me tiene con el carro El Arquiel El Arquiel El Arquiel Vamos a ir aquí a conversar con los Mácteres fanáticos de Arquiel Y Maindina Aquí está prendido el Topolirán Esta agua se ha explotado hoy día Vamos a ver qué sucede Todas mis cadenas son de Hola, hola, ¿qué tal? Saludando de Rostar Aquí viene una Máindina Adelante El Topolirán de Super Análtimo Número uno ¿Me ha gustado alguna canción? Sí ¡Ven, Vena! ¡Ven, Vena! ¡Ven, Vena, 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 Vena! ¡Ven, Vena, Vena, Vena! ¡Ven, Vena, Vena, Vena! ¡Ven, Vena, 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 Vena! ¡Ven, Vena, 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 Vena! ¡Ven, Vena, 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 Vena! Me lo hago, por último va bonito ¿Cuál señal que usted va a morir? ¡Todos, todos! ¡ hundred y thgens! Oye, están las puertas ahí en mario ¡Ven, vu sä y niños! ¡Aquí está conmigo, mamá! Estamos pasando la terribles para acá, la gente está llegando Estamos tratando de cuadrar el sonido porque no se escucha muy bien Así que estamos a fuego Oh, están para el show Bien, pero no sé dónde tengo que sentarme Qué sector tiene, a ver si la podemos ir No sé, la verdad O sea, es Golden, pero no sé por dónde se entran Por allá, por allá creo ¿Seguro? ¿A quién viene? ¿Darkiel o Bailita? ¿Cuál tema esperan a escuchar? Yo... El último que sacó es el... ¿Caminemos de la mano? No tienes con el carro ¿Sí? ¿Estás sufriendo por amor? No Casi Ya, gracias Hola amiga, ¿qué tal? ¿A quién viene? ¿Bailita o Darkiel? A los dos A los dos Madarkiel, sí Madarkiel Igual, ¿qué tema esperan a escuchar? Me dijeron Me dijeron Solo sentimientos Y ustedes son pareja, amigos Buenas, ¿cuántos días? 3 años 3 años Buenas A disfrutar del romance de Bailita y Darkiel ¿Ya tiene el anillo? No, todavía no Hoy día le pide matrimonio Eso espero No No No, no No, no No, no No, no No Hola, amigos ¿Qué tal? ¿Esperan disfrutar del show? Sí ¿A quién? ¿A quién? ¿Darkiel o Pais Vida? ¿Darkiel? ¿Cuál favorito? Todos Todos Canten sus temidas Oye A nosotros ¿Quién nos ve la historia del Instagram? ¿Y ustedes? ¿Soy en Rostar? ¿Soy en Rostar? ¿Soy en Rostar? ¿Somos Rostar? ¿No somos Rostar? Somos Rostar Pásenla bien chiquilla Gracias Ahora, ¿cómo es un paso? ¿Prohibido eso? ¡Eh! 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 ¿Cómo estamos? Oigan ¿Usted es verdad que el pueblo es de todas esas minitas o no? Puta hermano, ojalá Ojalá ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, hermano No soy el favorito de Dios, pues hermano ¿Aquí? ¿Vos estás con los Rostar, los papi? ¿Vas a irte a montear? Ya, hermano ¡Vémosle con nosotros! Ponle, ponle la credencial Dale el poder Dale el poder Dale el poder ¡Ya saben! ¡Un recorte! ¡Está bien! ¡Ich te da nuestro Uy, yo! ¡Sí! ¡ini! ¡No pazar! ¡El carro! ¡El carro! ¡Vamos! El de 16 ¿Lo bailamos o no lo bailamos? Lo bailamos Bueno, estamos aquí esperando a los artistas Esta cuarta también me prendía Se está prendiendo así de a poco, de a poco Ya queda poquito para que llegue el logo A ver, a ver, muestre el Calvin Klein ahí ¡Se prende, se prende, me salte y me lo salta! Llegó el paiglita pero llegó un favorito Esta es la maleta Ahí llegó el paiglita Lo muriaron En la mochila En la mochila del paiglita Buenas, buenas, aquí estoy con mi hermanito El Caupo Aquí en Soy Un Rostar con Paiglita ¿Cómo estás para el show? Bien, entero feliz Después de un largo proceso, un mes sin cantar Sin hacer show Y qué mejor que en el Caupo, hermano Que la gente así, el amor se siente Oye, Paiglita, ¿cómo estás después de la operación? Mucha molestia, ¿no? Sí, la primera semana sí Pero gracias a Dios, fue como No sé si voy a decir un milagro No, hermano Que se me hayan ido los moretones al tiro Que ya voy a cantar ahora a la cuarta semana Súper difícil para un post-operator, hermano Y yo gracias a Dios me he recuperado bien Y apoyarse, hermano Y mi brother y Musiquita Nueva, ¿qué es lo que se viene? Sí, hermano, el club de hoy venía en el auto Venía más motivado que la chucha que hicimos Un temita que es súper lindo, hermano Que le llama mucha fe Y como hace dos días Como cuatro canciones Y hermano, más feliz que la chucha Porque todos los temas que hicimos esa noche Están espectaculares Oye, mi hermano y alguna colaboración internacional Chivo, vienen caletas ¿Podemos saber una aquí al oído? Secreto, secreto, secreto Tirao el micrófono para allá Jeje Vienen harta, vienen harta Hay muchos bailitos que nos preguntan en la página ¿Cuándo sería un show para los niños ahí? Prontito, hermano Prontito, prontito Tenemos harto show que son para todas las edades Pero me gustaría hacer algo acá en Santiago Como lo que hice en Punta Arenas Pero tengo que armarlo bien, hermano Para que no haya problemas Y no quede la cagada como en el Na 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 Bueno, hablando del Na 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 Aquí está la base Cacha Yo aquí, lo colabo en el video ¿No se te acordes de mi? Hermano, yo soy Yo soy mi hermano No va a ver detalles que pasó Pero usted sabe Oye, no estén grabando Oye, todos les piensas ¿Cómo se fueron? Mira, mira, mira Hermano, me ando buscando Mira, mira, ese Mira, ahí estoy Si me acuerdo de ti perfectamente Si tuviste el video Oye, el Na 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 Este mon es el que sale con la moscara El pasamonteña El pasamonteña El que está al lado mío Todo el video Yo vendría que chucha a este mon Porque me hizo la segunda Todo el video Para toda la gente que fue ese día al video Los quiero mucho, gracias hermano Me hiciste la salud El guardián Ya saben, tu hermano aquí Con base de la gente Estoy atrasadito Los quiero mucho Apoyen a mi hermanito aquí ¿Qué están haciendo? Son en Rota Presente Son en Rota 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 Bueno, aquí estamos esperando Que salga la plantera La cancha Señores y señores Aquí estamos en el palco De él Con Policani Con Policani Con Policani Esperamos disfrutar el show Junto a todos Con Policani Por eso La cancha Con Policani En Cintas Que la va a hacer Con Policani Para el carro De tal Sí Eso Tiene bueno Un minuto 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 ¡Vengan una vez! ¡Feliz teatro y todo mi hermano! 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 No me parece que me amanece, ya que me gusta que nadie me merece Que me gusta mucho, no me merece Y yo, y yo Bueno, soy un roster, nos encontramos aquí con un frijita Dímelo, lleno Mercy Mi hermanito aquí, muy gracias ¿A qué se debe esta visita acá? Ah, apoyando a mis colegas nomás, disfrutando de la música que es súper lindo Y nada, pues eso, pues compañero Bueno, oye, se viene la música de nuevo, estamos rompiendo con el temazo, con lo que vemos Si, mi hermanito, está rompiendo, ahora mañana, 10 de septiembre, para mi cumpleaños Viene un estreno, así que para que lo esperen en mi canal Bueno, oye, ¿algo que decirle a los fanáticos? Nada, que muchas gracias por su apoyo, de verdad, que sin ustedes nosotros no somos nada Y nada, así que, no tiraríamos para arriba, así que, de verdad, muchas gracias, cuídense mucho Eso es, pues con J no Mercy, soy un roster Vale Somos monos vivos Yo lo volcati Con los rotos a los rompás Los vamos monos vivos Y nada, nadie te responde Dice que mi niño, mi historia, me ha peleado nunca Como olvidarás de esos, de esos míos Y te va a querer sentir mía Y yo te dando el guía A verte como volverás el tuyo Y yo te darío ¡Gracias! 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 Aquí finalizando el evento en el Copolicón la pasamos terrible de chorro cabrón se bailó conocimos gente súper simpática y gente súper pesada también hay de todo en la vida se sabe que hay un balance hay de todo así que los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube en Soy Un Rockstar TV nuestra página de Instagram soyunrockstar.cl y sígannos a full suscríbanse y apoyen apoyen chiquillos ya saben Dark El Pa Islita y Soy Un Rockstar pa'l mundo al Latino1 y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.